¿Qué es lo que siempre has querido hacer? Cuando eras niño, ¿no? ¿Qué querías hacer? Y ahora mismo, ¿no? ¿Qué te apetece? ¿Qué es lo que tú realmente quieres hacer? De momento, de momento, el 98% me ha contestado que aún no lo ha hecho. Eso no sé si me parte los esquemas, me parte el corazón, me parte el alma o qué, ¿no? Pero evidentemente algo estamos haciendo mal. Cuando la gente no está haciendo lo que quiere y se está partiendo el lomo a trabajar, no estás donde realmente quieres, ni haciendo lo que realmente quieres, es muy jodido, ¿eh? Muy, muy jodido. Y, bueno, pues por eso he puesto este título. Pero, más allá de eso, vemos como el propio mensaje de Satoshi. Ayer cumplió 14 años, y pegándole un repaso al white paper, lo tengo aquí en pantalla, ya os lo pondré, pues hay algo, una de las bases, una de las bases por la que él crea Bitcoin, y se lia, pues toda la que se ha liado en estos últimos años, ¿no? Con las criptomonedas y demás, prácticamente ha desaparecido. En un porcentaje altísimo ha desaparecido, pero va a desaparecer en un porcentaje muchísimo más alto. Y eso es muy triste, eso es tremendo. Nuestro destino está siguiendo el mismo camino, en tanto en cuanto utilizamos dinero electrónico y no utilizamos cash. En el momento que las CBDCs entren en el juego, vamos a estar muertos del todo. Posiblemente, la gente que conozca más o menos el mercado de las criptomonedas, antes de que las CBDCs salgan a escena, y más o menos lo pueda dominar de alguna forma, escape puntualmente a esa masacre que habrá. Me dice, joder, ¿qué no? Es que pones todo tan terrible. Es que va a ser un control total. Tú, a ver, primero, están todavía solucionando un problema que tienen, y es que en el momento que un banco central genera ese dinero y crea las wallets para la gente, los bancos no hacen falta, ¿no? Es un poco parte de la idea de Satoshi, que ahora veremos que es la que está muriendo. Por eso no ha salido todavía, por eso sigue la cosa ahí, en esa lucha que tienen. Pero, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Imaginaos que tenemos ya funcionando las CBDCs y que por políticas monetarias X los tipos de interés son negativos. ¿Cómo ha pasado hasta hace poco? Hace poco el Euribor estaba en menos 0,50. Ahora está en dos y pico. Ya empieza a escoger. Esperaos que todavía queda. Por cierto, los que tengáis que en primavera, más o menos, haya que ver cómo van los intereses de la hipoteca. Preparar, prepararos, prepararos bien. Entonces, ¿qué pasará en ese momento que el Banco Central Europeo diga bueno, se ha tirado esa por la ventana, vamos a poner intereses negativos, ¿qué va a pasar con tu dinero en tu wallet? Porque hasta ahora, claro, se aplicaba al interés barcario, tal, cual, pero eso automáticamente se va a aplicar a toda la zona euro digital. Te van a quitar dinero de tu cuenta directamente. ¿O no? ¿O no lo van a hacer? No lo sé. Bueno, es una pregunta que yo os lanzo un poquito al aire. Seguiremos haciendo preguntas sobre las CBDCs y qué pasa con ellas en un futuro. Vamos a ver cómo está el mercado, que sigue interesante, sigue a la espera de lo que diga mañana el Power Ranger. Ya sabemos que mañana a las 8 y media de la tarde, si no me equivoco, puede ser que me equivoque, y como en el cambio de horario sea diferente, pero vamos, en principio, 8 y media tendremos esa charla, charlita, charlera que nos soltará. Que hay indicadores que dicen que, bueno, pues puede ser tan dura como la anterior o más. Al final de igual, lo que viene es volatilidad, volatilidad y vuelta a la volatilidad. Mucho más. Venga, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿qué era lo primero que decía el Chatochi? Chatochi Nakamoto, ¿vale? Nos decía, de una parte a otra, sin, without going through, sin pasar a través de una institución financiera, es decir, uno de sus grandes objetivos en el peer-to-peer, de ti para mí, de mí para ti, era quitarse de medio a las instituciones financieras. ¿Pero qué ha pasado? Que las instituciones financieras lucharon contra Bitcoin. Las instituciones financieras vieron que no podían con Bitcoin, porque, bueno, pues la comunidad estábamos ahí, pum, 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 pum. Y las instituciones se unieron. Y ahora que se unieron, resulta que lo que quieren es vendértelo. Bueno, intermediar, intermediar. Con lo cual, ese peer-to-peer, ese uno a otro, ese sin pasar por medio de una institución financiera, ya del libro blanco original de Satochi Nakamoto, prácticamente desaparece. ¿Por qué? Porque lo que Satochi Nakamoto no contaba era con lo mismo que nos está esclavizando y lo mismo que nos va a esclavizar. Que la gente es cómoda, la gente quiere y se lo den todo hecho, la gente no quiere hacer ni el puto huevo. Y así nos va. Y así nos va. Entonces, ¿qué pasa? Que como no queremos ser nuestro propio banco, no queremos tener responsabilidades, no queremos tener nada, queremos que nos lo den todo así, pam, 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 vamos a seguir dependiendo de los bancos, vamos a seguir dependiendo de los bancos centrales, no vamos a ser nuestro propio banco, nos van a dar por saco por todos lados y nos van a controlar el dinero hasta límites insospechados. Si controlan nuestro dinero, nos controlan a nosotros porque dependemos de ello para subsistir. En fin, una pena que el sueño de alguien que hizo algo que a mí me parece espectacular y que todavía tiene mucho que decir en cuanto al cambio en nuestras vidas, se vaya diluyendo de esa manera, en favor de los que se diluye, claro. Bien, SP500, hemos tenido un día, pues eso, es decir, he hecho doble techito para bajar, irme a la línea de tendencia, ¿vale? Recordad que ayer lo decíamos, ¿no? Y bueno, pues de momento parece que ir a hacer eso, pero está en esta zona, ¿vale? Que parece que le hace de soporte, la de 3850. Si la pierde, pues nos iremos un poquitito más abajo a tocar la línea de tendencia. Tampoco es que lo vaya a perder por mucho, ¿vale? Pero bueno, al final ha hecho más o menos lo que de alguna forma buscábamos, algo que es totalmente normal después de haber ido hasta donde ha ido a tocar el techo, pensar que lo haría inclusive un poquito más rápido, pero no, lo ha hecho en una sola vela de cuatro horas y bueno, no ha estado mal. Personalmente creo que lo que debería hacer es venir a tocar la línea de tendencia a la media de 50, y finalmente ya veremos que siga, De momento que siga y seguiremos viendo la evolución. En cuanto a Bitcoin, pues bueno, Bitcoin lo que es la línea que teníamos, pero ya recordar que ahí decíamos que si va a ser una cuña, que si va a ser un doble canal y lo dejamos al final así con un toque aquí y otro toque aquí en la parte inferior, pues bueno, entrada, toque y toque. Vamos a ver si esta zona la pierde y si la zona la pierde, pues será en favor de venir al siguiente soporte, pero recordar que está en zona, zona de soporte importante, por eso marcamos esta línea roja, porque es una zona en la que ha sido resistencia, 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 vale, ha sido una zona súper importante, súper importante, así que bueno, pues como ha sido tan importante y ha sido una resistencia tan dura que nos ha costado tanto llegar a ella, pues de momento está ahí aguantando. ¿La perderán o no la perderán? Bueno, pues va a depender un poco de lo que pase. La volatilidad manda ahora mismo y la volatilidad mandará mañana. Vamos a ver, cuidado, ¿vale? Tener mucho, mucho cuidado lo que mañana el mercado mande. ¿Se puede jugar con ello? Pues claro, se puede jugar con ello, porque también se puede perder bastante. Yo estaría bastante atento, sobre todo, al mensaje posterior, a la interpretación que puede hacer el mensaje posterior, más allá de los números, porque los números ya sabemos que son 0,75, salvo grandísima sorpresa, y bueno, pues a ver qué es lo que nos tienen que contar. Y lo dicho, que haya indicadores, pues eso, como que hay más trabajo, pues puedo ser más duro, porque realmente, y si nos paramos a pensar, ciertamente, si un país sigue teniendo trabajo, sigue manteniendo sus sueldos, sigue, hay una oferta laboral brutal, por mucha crisis que parezca que hay, mientras no le afecte, yo sigo subiendo tipos de interés. ¿Por qué? Porque esa población está callada, sigue pagando lo suyo, ya toma por saco. Hay cosas que empiezan a aparecer, que se empiezan no a romper, pero sí hay a desgastar un poquito. Sí. Vamos a ver si no llegan a romper algún juguete. ¿Vale? Cuando digo algún juguete, digo, pues algún mercado. Esperemos a ver cómo va. Pero bueno, de momento, estamos bien. La figura que está haciendo Bitcoin es una figura muy típica de una bandera, y además es una bandera que se nota con tiempos de espera importantes, y lo que está esperando es esto. Mucho ojo, ¿vale? Porque tenemos hoy, perdón, mañana día 2, los datos del FOM, el Sandra Powell a decirnos algo, pero el día 10, el día 10, tenemos el dato de inflación. Entonces, normalmente, ¿qué hace el mercado a primeros de noviembre? Suele caer, ¿vale? Y más, bueno, hemos visto el tema de elecciones midterm, ese mapa que nos indica, ¿no? Como en un midterm de segundo año, de primer mandato, de un presidente que está como está este, pues bueno, suele caer a primeros de noviembre. Y aún así, normalmente también, es una media, ¿vale? Cae a primeros de noviembre y luego rebota. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quizás, quizás, si cumple el mismo dato, llegamos al 10 de noviembre, los datos de inflación son buenos o mejores de lo que se prevé y nos vamos para arriba. Tenedlo muy en cuenta a la hora de la estrategia que vayáis a llevar, ¿vale? Bien, dicho esto, pues a la espera que damos de Bitcoin en el marco diario. Vamos a ampliarlo. Llegamos hoy como tercer día cayendo. La vela de hoy no es una vela muy allá, pero también podemos tener uno, dos y tres días cayendo y mañana hacer ruas y nos vamos para arriba y sigue siendo alcista y nos vamos otra vez a seguir el camino. Depende de lo que pase mañana, ¿vale? Pero muy importante que lo que, a lo largo del día de mañana, podemos tener bastante volatilidad y ser un día con grandes mechas, ¿vale? Con grandes mechas. Es lo que tenemos que estar pendientes. En cuanto al Ethereum, pues está haciendo exactamente lo mismo, pero desde una, vamos a poner un diario para que se vea mejor, ¿vale? Pero sigo pensando, ¿vale? Que, digamos, de hecho en la vela, aunque la forma de la vela martillo invertido, bueno, no es igual de fea que la de Bitcoin, pero está verde y esa es la realidad. Está verde, está a la espera, pero en verde. Entonces, bueno, un poquito mejor. El total market, a ver, aquí, el total market, pues hoy haciendo una vela muy similar a Dair, de indecisión, de espera, pero igual, es decir, esos dos mínimos que ha estado marcando, un mínimo aquí, otro mínimo aquí, no deja de ser mínimos ascendentes, ¿vale? En cuanto a las mechas, en cuanto a los cuerpos, bueno, pues tres cuartas de lo mismo, siguen siendo ascendentes, hasta una zona en la que, incluso, vienen las mechas, en la que decir, un momento, venga, pum, vamos a romper y vamos a ir al siguiente escala en la zona de los 610, ¿vale? Bueno, pues iremos viéndolo. La dominancia de Bitcoin, por su parte, ala, haciéndonos también bastante trabajo, muy bueno para las altcoins, lo que la dominancia de Bitcoin cae, el dinerito, si el mercado está subiendo y se ve que entra un poquito de dinerito el mercado, si la dominancia de Bitcoin cae, ¿dónde va? A las altcoins, pero recordad que empezamos a llegar a zonas de sobreventa y llegamos a zonas de soporte. Cuando coincida una zona con la otra, ojo, porque rebotará y las altcoins al carajo se irán durante un tiempo, X, el que sea, no importa, pero se irán al carajo, ¿vale? Entonces, bueno, vigilarlo en cuanto al resto de altcoins, bueno, pues Doge ha intentado, ya ha tocado esta zona de resistencia, ¿vale? Vamos a ver, esta zonita de resistencia ya la ha tocado, por cierto, este que pone aquí soporte, este lo podemos cambiar por resistencia, que es lo que es, ahí está, ¿vale? Entonces, bueno, ha tocado, se ha vuelto a ir abajo, pero sin embargo está aguantando bien y el cierre de vela de hoy también parece que puede ser una vela verde igual que ayer, bueno, vamos a ver si al final no llega ahí con el cuerpo y el reseñito a ver, se está manteniendo súper disparado, ya lo veis, es decir, ese efecto de los más, que ese efecto Twitter está haciendo que todo esté muy, muy, muy calentito al alza, sí que es cierto que empieza a pedir un poquito de corto, ¿vale? Un poquito de corto, ya sabéis lo que pasa, a ver, yo no aburro nada, ¿no? Pero ya sé lo que pasa con estas monedas, una caída desde donde está, por ejemplo, o desde la propia resistencia, simplemente hasta una zona de soporte, que puede ser esta, 08888, es un 44%, ¿vale? hacia estos puntos, donde podría ser un soporte, también podría ser una caída desde la parte inferior de la resistencia a ese primer punto de pivote, un 33%, este que tenemos aquí, ¿vale? No lo sé, yo no lo sé, y también podría ser una caída a la media de 200, que está incluso más abajo que este punto de pivote que hemos marcado, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo veremos, muy atentos a estas cosas, ¿vale? Que puede luego, ay Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no? Coger beneficios, ¿tenéis beneficios? Coger beneficios, compramos escalonado, vendemos escalonado, de tal forma que pues mañana si necesitamos dinero para comer, lo tengamos. One Earth, hay que ser realistas, ¿eh? Y cuando digo, muchas veces la gente piensa, ¿de dinero para comer? No, no, es que cuidado, cuidado, ¿vale? Bitcoin Shorts está cayendo, One Earth 913, bueno, los cortos de Bitcoin cayendo, cuidado que vuelven a caer a zona de rebote, ¿vale? Ya lo ha hecho varias veces a lo largo de este canal que vamos siguiendo, una, dos, tres, cuatro, vamos a ir una quinta vez, dice, bueno, a lo mejor la rompe, vale, vamos a suponer, y vamos a tirar una línea, y vamos a suponer que en este punto, aproximadamente, pudiéramos romperlo, ¿qué han hecho históricamente los cortos? En esa zona, ¿caer mucho? No, realmente, desde que cayeron esos mínimos, han estado subiendo, ¿vale? Han estado subiendo, estamos dentro de ese canal alcista, entonces lo más probable es que tengamos un rebote al alza, ¿que lo rompemos y nos venimos aquí abajo? Bueno, ¿esto va a significar que Bitcoin va a salir disparado? No, va a significar que va a haber menos posiciones cortas durante un X periodo de tiempo, pero no quiere decir que Bitcoin vaya a salir disparado, ni mucho menos, ¿vale? Este indicador hay que cogerlo con pinzas y hacer una interpretación indirecta de él. Bueno, PDX, Lead, Polymath también está por aquí, Glubium y bueno, a partir de aquí ya menos del 5%, con lo cual no es interesante y en el lado más positivo tenemos Atrias, muy bien, Touch, ya no ha estado viendo, bastante bien con un 8,98, también Super Audio, hombre, audio lleva bastante tiempo, FA, RMR, MDX Mainframe, también un 4,77 que ha estado con bastante más, estaba viendo hasta mediodía, pero al final no me decidió hacer nada porque no lo veía muy claro y bueno, pues no ha estado mal la subida que ha pegado y bueno, a partir de aquí pues ya tenemos igual poco que mencionar porque las subidas tampoco son demasiado importantes y son más bien planitas a la espera, yo creo que está todo el mercado a la espera, más allá de algún disparo de una de otra, las Dodge que son más descaradas por aquello del efecto, como digo, del efecto Elon Musk y bueno, pues a ver si son capaces o no de pasar esa zona que tiene de resistencia yo lo veo muy muy desgastado que en algún momento va a tener que retroceder y bueno, pues se pueden hacer cosas bastante interesantes porque aunque sea algo chiquitito ¿vale? hasta un 15% hasta esta parte de aquí del cierre de la vela roja 15% pues no está no está mal en fin poco más que añadir solamente estar a la espera de mañana sin perder el ojo en el día 10 ¿vale? donde tenemos los datos del IPC lo ha dicho la vela de diario es un poquito digamos no es bonita y en cuanto a pues esta línea de tendencia hasta aquí la tengo un poquito esta en realidad iría ahí si yo lo ajusto lo ajusto aquí ¿vale? y lo ajusto aquí ¿vale? toca aquí toca aquí el borde ¿vale? iría así quiere decir que de momento perderla no la ha perdido en esta caída podremos decir ¿está haciendo banderita para seguir cayendo? podría ser pero la realidad es que este mínimo no lo ha perdido ¿vale? pero tampoco ha hecho un máximo ¿vale? que sea ascendente estamos ahora mismo si yo me pongo aquí más o menos estamos en un rango pues un poquito más o menos ahí ¿vale? vamos a ver si es capaz en la siguiente arremetida de pasarlo o si no la va a perder y se va a venir a hacer no ese doble de techo porque tal cual en menos en una hora no se ve no se ve tan la figura ya tan clara tampoco es que sea muy bien para que se vea bien en cuatro horas debería perder esa zona y empezar a caer ¿vale? pero bueno nunca son figuras simétricas ni exactas veremos a ver si quiere venir aquí o seguir haciendo ese canal ascendente que en un momento dado nos pueda llevar oye pues a puntos un poquito más arriba y que lo poco que tenemos valga más si se tiene que venir abajo pues tendremos que guardar los cien horetes que tenemos preparados para disfrutar en navidades o de las compras del Black Friday pues para comprar un poquito un poquito mejor en fin chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao